Hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, entre otros objetivos. Tenemos que trabajar, Ángel, en las universidades, en las escuelas, en la casa, para decir, no hay basura. Lo que yo tengo como concepto de basura le sirve a otra persona como insumo para otro proceso productivo o para otro tipo de cosas. Este consumismo en el capitalismo es voraz. ¿Cuántos teléfonos no tenemos en el cajón, en el buro de la casa? Porque pasan los modelos, compras otro modelo. ¿Qué hacemos con todo eso, Ángel? Yo creo que eso hay que darle un giro, hay que cambiar el mindset, la forma de pensar, industria, escuela, sociedad, gobierno. Y yo estoy seguro que Querétaro va a ser punta de lanza. La Secretaría de Desarrollo Sustentable lo está haciendo muy bien. Hay también la Coparmex, estamos trabajando en ello. En la Universidad del Valle de México estamos empezando a sumarnos a la economía circular. Creo que debe ser parte de nuestro ADN, de nuestra cultura, cambiar estos hábitos. Porque yo siempre pienso en mis hijas. ¿Qué mundo le vamos a dejar? Estoy de acuerdo. Y de verdad que no dormiré hasta ver una cultura diferente donde podamos proteger a nuestro planeta, nuestra agua, nuestros bosques, nuestra tierra, nuestra cultura y tener un México mejor, Ángel. ¿Cómo ves? Qué buen tema nos has traído el día de hoy. Ojalá que podamos retomarlo en próximas conversaciones. Por lo pronto, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, Rector. Un estupendo viernes para ti. Un placer, mi querido Ángel. Un abrazo fuerte a los amigos de RR Noticias y que gana el América. Sí, señor. Ya la tienen fácil, ya la tienen fácil. Muy bien. Gracias, Rector. Un abrazo. Ay, mis chivas, mejor no hablamos. Siete cuarenta y ocho, regreso. RR Noticias. RR Noticias con Ángel. RR Noticias. RR Noticias. Gracias por ver el video.